Hoy tenemos que reconocer que ha habido una lucha muy intensa por parte de muchas mujeres, de casi todas, por avanzar a la igualdad, a la equidad, a la igualdad sustantiva ahora que permite o que debe permitir que los hombres y las mujeres tengan igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida social, en todas las esferas de la vida pública. Hay mucho todavía por hacer, hay muchos pendientes que hacer, los gobiernos de todos los niveles seguimos estando en deuda y nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible ahora que estamos en esta responsabilidad para que coordinados con el gobierno del estado y con el gobierno federal podamos avanzar y generar mejores oportunidades para todas nuestras compañeras. CC por Antarctica Films Argentina